La saludo a la mía en Elisa Loncón, saludo a las vicepresidencias, a los compañeros y compañeras convencionales y a todas las personas que habitan las poblaciones, barrios y territorios de nuestro país. Hablo desde el dolor, un dolor que compartimos como país, como pueblos. Vivimos en un lejano país al sur del mundo. No tenemos una matriz industrial más allá de lo que nos permite un modelo extractivista. Tierra, árboles, peces, minerales, fondos de pensiones, personas. Todo, todos y todas somos parte de un sistema que constituye un negocio gigante para corporaciones internacionales y para una negligente clase política y empresarial que no alcanza a ser ni un décimo de la población. Eduardo Galeano ya en los años 70 nos decía que la riqueza de Latinoamérica es la causa de nuestra pobreza, porque la riqueza de nuestros territorios se ha servido casi exclusivamente para alimentar la prosperidad de otros. Por la conveniencia de esos otros, se depreda la naturaleza y se genera una forma de vida tan precaria que el trabajo, la salud, la vivienda y la educación, hasta nuestra felicidad, son lujos que se pagan. Y se pagan muy caro. En este preciso instante, en Quilicura, comunidad de donde vengo, por este nuevo país, hay manifestaciones por la instalación de una planta de aguas servidas que perjudicará irremediablemente el ecosistema, pero que, a vista de las inmobiliarias y conglomerados políticos y empresariales, se justifica en función de unas ganancias en dinero que le significan a beneficio propio. Y esto no es nuevo, no es exclusivo de Quilicura. Las dunas de Concon, la isla grande de Chiloé, las zonas de sacrificio de Quintero Puchuncabí, Coronel, Huasco, Mejillones y Tocopilla, los territorios del norte, centro, sur e insular de nuestro país, se someten a la voluntad de unos pocos, a costa de la vida de muchos y muchas. La historia de nuestro país ha sido forjada desde la injusticia social. Ya en otros momentos, en otras épocas, centenares de personas han intentado hacer frente a la desigualdad, la explotación y a la depredación a la que, incluso a punta de fusil, tortura y muerte, un sector de la sociedad les ha sometido. Mismo sector que hoy ocupa lugares en esta convención y que tiene la osadía e insolencia incluso de cuestionar un proceso democrático sin precedentes. Aunque tampoco hemos llegado aquí gracias a la voluntad de la clase política, no se debe olvidar que, al igual que en otros momentos de la historia, las personas comunes y corrientes tuvimos que manifestarnos para intentar, una vez más, cambiar este modelo que nos somete y que es en última instancia incompatible con la historia y esencia de nuestros pueblos. Nuevamente también se intentó masacrar. Vimos cómo se mutiló, se mató y encarceló a quienes tuvieron el valor de gritar basta y que merecen, en este proceso, recuperar su reparo y su libertad. En los territorios, en la tierra que nos sostiene y nos provee de todo lo que nosotros y todas las especies que habitan necesitamos para subsistir, debe procurarse el equilibrio. Las prácticas extractivistas han existido en la región latinoamericana desde la época colonial hasta nuestros días, apropiándose de los recursos naturales en grandes volúmenes para las exportaciones masivas de los procesos de globalización. El modelo impuesto es un saqueo, un despojo, robo y apropiación de recursos naturales para el beneficio de un pequeñísimo grupo que conforma la LID Nacional, la cual está sometida a la LID Capitalista Mundial. No obstante aquello, debemos tener tranquilidad, tenemos ansias y deseos de justicia, trabajaremos para que ésta se haga efectiva, porque no somos como quienes han construido esta parte de la historia. No queremos revancha alguna por estos abusos, iremos por el camino del entendimiento mutuo, de la participación y la democracia directa, por la defensa de nuestra soberanía, pero por sobre todo, por las necesidades y enelos de todas las personas que habitan esta tierra. Desde ahí procuraremos construir una verdadera fraternidad con los pueblos del mundo. Todas y cada una de las personas somos únicas y repetibles. Por el solo hecho de existir y habitar, merecemos dignidad. Para que así sea, el nuevo país que estamos construyendo debe respetar de forma irrestricta e incondicional los derechos humanos. No nos podemos permitir nunca más preguntar dónde están las personas detenidas y desaparecidas por funcionarios públicos uniformados. Porque hoy no está Isidro Miguel Ángel Pizarro Menegoti, detenido el 19 de noviembre de 1964. 74. No están muchas otras personas que aún permanecen secuestradas por las Fuerzas Armadas y no permitiremos la ausencia de ninguna persona más en manos del Estado y sus representantes. Les voy a leer un extracto de una carta que dejó una persona que falleció producto de tortura a su familia. Era el año 1975. A mis 28 años me levantaba a las 5 de la mañana para trabajar de cuidador de inmuebles fiscales y otorgar información a usuarios y habitantes. Yo era uno de esos tantos funcionarios públicos que tratábamos de subsistir malamente con nuestros sueldos. A las 11.20 me detienen en mi trabajo y me trasladan a Villa Grimalde, donde fui salvajemente torturado. Producto de ello se me diagnosticó leucemia. Los golpes de corriente fueron el detonante según los médicos. Sostuve esta situación hasta julio del año 1981, cuando mis ojos que se apagan dejan a mis hijos sin su padre y en extrema pobreza, con una madre que enferma de pena y no sé si podrá recuperarse. Testimonio como este, de don Sergio Abello Cos, el 3 de diciembre de 1975, jamás deben repetirse. Tampoco debemos validar más los pactos de silencio, porque no puede perdonarse sin saber la verdad. Y nosotros queremos perdonar y queremos la reconciliación nacional. Ocultar la verdad es un pecado y su confesión es la única absolución posible. La nueva constitución debe establecer como delitos irrevocables la corrupción en todas sus formas, tanto en el ámbito público como privado, porque la probidad es un valor fundamental si se quiere llegar a ser un país de los denominados desarrollados. No por nada, países de la OCDE, organización a la que Chile tanto se vanagloria de pertenecer, gran parte de la clase política y empresarial de este país estaría en la cárcel, e incluso inhabilitada de por vida para ejercer o siquiera representar cargos de poder. Ya no podemos dejar que las instituciones funcionen, como pregonó la concertación por más de 20 años. Nuestras instituciones dejaron funcionar a conveniencia de la casta política y empresarial. Por eso estamos diseñando un marco de reglas que permita al Estado dotarse de mecanismos y herramientas para dar cumplimiento a los mandatos populares. Nunca más será visto como normal que un presidente declare con liviandad la guerra a los pueblos de Chile, que familias envueltas en privilegios políticos y económicos se salten protocolos y normas establecidas, o que nos reconozcan internacionalmente por qué ese grupo de falsos patriotas esté defraudando el erario nacional sin siquiera pagar su impuesto en esta tierra. Es increíble lo mucho que ha tenido que ocurrir para, por fin, tener la sensación de que nuestro dolor comienza a sanar, o que al menos existe la posibilidad de que así sea, por mínima que parezca. Somos un país herido, física y emocionalmente. Tenemos heridas relacionales, de excesos, miedos, traumas, de hambre y desigualdad, de falta de humanidad. Tantas heridas que se han sostenido y trascendido de generación en generación. Es imperante que nuestra nueva constitución dé espacio para que todos y todas, desde la niñez hasta el último de nuestros días, podamos incidir en las decisiones importantes que cimentan el futuro del país, para que los y las estudiantes sean escuchados, para que ninguna persona sea excluida. Porque así como ya sabemos, que los golpes no sirven para educar, también entendemos que la participación de los y las habitantes de una nación permite un desarrollo armonioso y con proyección. Solo así podremos decir que valió la pena. Podremos honrar la memoria de quienes hoy no están físicamente en este plano. Podremos avanzar y volvernos un ejemplo mundial. Dejar de ser ese pequeño país al sur del mundo. Finalmente, para concluir, no puedo dejar de saludar a mis hermanos y hermanas de ERCQ, una pequeña organización en la que participo, la que en base a voluntad ha logrado defender el territorio de Iquilicura y hacer resistencia al avance inmobiliario, demostrando que con esfuerzo y trabajo colectivo sí es posible hacer frente a la corrupción y a la depredación. Saludo también el trabajo serio y profesional de la Red Plurinacional de Humedales a las experiencias de luchadores ambientales que hace décadas han construido un camino que también sirve de ejemplo a nuestras generaciones. Y por supuesto, saludos a todos y todas quienes componen los pueblos de Chile. Mi más profundo homenaje, mis respetos y agradecimientos. Porque sin este despertar, la dignidad seguiría siendo un sueño. Hoy estamos aquí para volver la realidad y yo lucharé por cumplir ese mandato. Frente a la corrupción, única solución, ecoconstitución. Muchas gracias.